Son ustedes los que han roto el consenso de la tradición con la ley de memoria democrática que han escrito con los herederos de ETA. Ustedes han vendido muy baratos sus principios. ¿Les molesta que se amplíe la atención a las víctimas en el periodo de la Segunda República, periodo anterior a la dictadura? Pero aplaudieron que el gobierno de Sánchez, nada más y nada menos que al dictado de Bildu, los herederos de ETA, ampliara ese periodo hasta 1983, en el que había un socialista, Felipe González, de presidente de gobierno. Son ustedes los que blanquean al franquismo y al terrorismo, señor Dudanca. El texto propuesto me parece una norma más completa, más actual, que sigue además las recomendaciones de la Unión Europea para mejorar la atención a las víctimas, sin duda con más derechos y en un periodo más amplio y respetando el marco constitucional. Esa normativa no tiene más derechos, lo que tiene es más derechas, señor Mañueco. Pero en realidad no hacía falta ya que hoy contestara, porque ya lo ha hecho esta mañana por usted su jefe, el vicepresidente, que ya le ha advertido que cuidadito con écharse atrás con esta norma. Y hoy, apoyando esta norma, usted le entrega las llaves de Castilla y León al franquismo, señor Mañueco. Usted, apoyando esta ley, impugna el legado del Partido Popular en Castilla y León, impugna el legado de Juan Vicente Herrera, señor Mañueco. Hoy entierra todo lo que fue el Partido Popular y pone el último clavo en el ataúd de un partido que fue de Estado. Vox fue una excisión del Partido Popular, todos lo sabemos. Hoy el Partido Popular, que es incapaz de quitarse de encima el yugo del franquismo, bueno, ni el yugo ni las flechas, es absorbido absolutamente por Vox. Del legado de Herrera no queda absolutamente nada.